El día de hoy en Simblister iremos de cacería a varias tiendas, la primera parada es Walmart donde encontramos este Kia Stinger que es mezcla del GT Concept y GT4 Stinger con motor V6 3.3 litros La Chevy C10 que se basa en la Lowrider del mismo nombre y fue la primera camioneta que prestó más atención al diseño que al rendimiento El Nissan Silvia S13 basado en el 240SX de Chris Marion Diseño turbo 4 y barato para la gente que le gustaban las carreras Nissan Lismo 100% eléctrico, aceleración 0 a 100 en 3.4 segundos El acrónimo LEAF se traduce como automóvil familiar, líder, amigable, con el ambiente y asequible El mismo hace referencia al Nissan Intelligent Mobility que lo diseñó Otro Win Speed, el Porsche Taycan, eléctrico con overbust de 761 caballos Taycan viene del turco caballo joven y vivaz que supongo se lo pusieron por el emblema de Porsche El Blue Regal diseñado por McLaren con un V6 turbo alimentado fue el más rápido de su época Su color negro por dentro y por fuera le ganó el apodo del carro de Darth Vader El Honda CRX se basa en el Alfa Romeo Junior Sagato y fue diseñado por Miguel para ser un auto de carrera Su manejo inmediable y motor de inyección directa tan eficaz le hicieron ganar el premio Car & Driver Test en el 85 El Aston Martin 177 es un Coupé ganador al premio de diseño para Concept Car en el Concourse de Elegance Villa di Este Su motor V2 se le permite llegar a 354 km por hora y 0 a 100 en 3.7 segundos Solo existen 77 ejemplares de este maravilloso vehículo Un tip para cuando van de cacería rápida Chéquense de lado estas islas y podrán ver todo lo que hay desde arriba hasta abajo Yo ya vi ahorita algo que me llamó la atención Siempre busquen hasta abajo y hasta atrás porque generalmente la gente ya no busca ahí Y dejan lo mero bueno Esta doble M es del Lamborghini de Mad Mike Whitter Un trabajo en asociación entre Liberty Works y Hat Wheels El segundo que hemos tenido en este año y que está la verdad increíble Y por eso es uno de los castings más buscados Acá también atrás y hasta abajo ya encontré algo Nada más que necesito comprobar si es o no es Y creo que ya lo pasé, sí, justo aquí está Es el R8 Spider que es el Super Treasure Hunt de esta caja Si lo ven, en verdad llévenselo porque está increíble La segunda parada de nuestra cacería es Juguetimici En el que encontramos luego luego esta Toyota Land Cruiser Que la verdad está muy padre y deberían de tenerla en su colección También nos encontramos el Spy Racer de Astana Otto Que está increíble, si no has visto la serie en Netflix deberías verla El Grand Ross, un verdadero todoterreno que a mí me encanta Honda Civic Type R, el rey de la atracción delantera No hay nadie como él El Buick Regal que como le decíamos es el carro de Darth Vader Aquí nos lo ponen en rojo pero su diseño de fábrica original fue en color negro negro Todo mate 67 Chevel en su versión básica En algún momento salió también en Super Treasure Hunt Una Silverado, a mí en lo particular me encantan estos camionetones Ya tiene un ratito que salió pero está increíble Un Chevrolet Camaro muy difícil de conseguir en su momento Ahora lo veo en todos lados El Mazal & Blanc, un casting nuevo de este año que salió de la invención de los diseñadores de Hot Wheels No existe en las tiendas Este camionetón me encanta y es de mis wagons favoritos Volvo 850 States que ganó el British Tour Championship Una carrera muy prestigiosa Otra vez el Kia Stinger GT que ya me estoy cansando de verlo porque me lo encuentro en todos lados La Chevy C10 muy buena La C del nombre diferencia las trocas de tracción simple de las que la tienen en las 4 ruedas que traen una letra K Acá nos encontramos el Batimóvil 2021 en su primera edición que debutó este 2021 Es de la película Robert Pattinson y parece un Charger modificado Está increíble y es el campeón de nuestras carreras mensuales del canal Aquí tenemos un Playmon Road Runner que la verdad está muy bueno Ya se repitió en algunas cajas Y aquí uno de antaño de los viejitos que hicieron casi inicio del año El Line 4 que en esta nueva caja que va a salir en la letra N Va a venir en una versión entre anaranjada y roja Que la verdad yo ya estoy esperando porque está muy pero muy padre Acá abajo tenemos unos packsitos No dejen los carros tirados Y una Jeep Gladiator A mí en lo personal me encanta Me la encuentro seguido pero no me canso de revisarla Porque pareciera un Threshold Home básico con esos colores y acabados que le han puesto Ahora nos pasamos de lo básico a lo selecto Porque aquí ya nos encontramos piezas de otro nivel como es este Cadillac en color negro que se ve increíble También parece que tienen la colección Flying Custom que a mí en lo personal me gusta bastante Este Pontiac Firebird es de mis favoritos porque esos colores de tampos que tienen los lados lo hacen resaltar de una manera increíble También este Super Snake de Shelby es una de las piezas más bonitas que podemos encontrar en estos días Sin embargo este Camaro ZL1 en color verde no está mejor que el color azul que acaba de salir en la caja básica Yo prefiero en lo personal el azul al igual que este Ford Shelby salió hace unas cajas en su versión de la línea básica Está mejor, te sale más barato y creo que los acabados son mejores A pesar de que estos son Hat Wheels un poquito más caros, más difíciles de conseguir La Datsun de las Hat Pickups yo no me la había encontrado Está muy buena, me la voy a tener que llevar para ya completar estos cinco La Mazda Repu me encanta, me parece como si fuera un Mustang Shelby con esa línea negra que tiene en medio La Chevy Lube, mucha gente la confunde con la Chevy C10, son totalmente diferentes Las vamos a revisar próximamente en el canal un poquito más a fondo junto con esta Land Rover Y la Ford Ranchero que ya vi acá atrás que tiene una tapita blanca muy ranchera Que me hace parecer a mí como si fuera una especie de sombrerito Y acá arriba de estas ya vi algo que también me gusta mucho que es la Pop Culture de He-Man En esta primer camionetona de Unimog tenemos al poderoso He-Man en su versión super poderosa Empuñando la gran espada de su serie Y aquí atrasito tenemos también la segunda pieza de su serie Que es este camioncito muy chiquito, muy coquetito que a mí siempre me ha parecido como si fuera de los helados Que es el Breath Box que es una de las pocas versiones de este camioneta que en realidad me gusta Y aquí está Skeletor en las 70's man como si fuera la de Space Jam Pero más poderosa con más fuego y todo el decorado Vamos a ver si está Mark at Arms o el carro de Bestia Pero me parece que estas eran las únicas piezas que tenían Acá también nos encontramos a los Muppets La rana René en este Classic Que la verdad tiene un color increíble Se ve muy elegante y a mí me encanta este personaje El Ground FX Este auto la verdad es el que menos me gusta de la colección Largo achaparrado y como que siento que no va acorde con el personaje Gonzo Es mi personaje favorito, tiene cara super graciosa en el tampo Y la verdad ese no puedo evitar llevármelo aquí Fonsi en su Cool One como que siento que va mucho con su estilo del personaje Está simplemente increíble Aquí no veo a Peggy que como que es la más vendida Como viene en un bochito Esos ya sabemos que siempre andan volando de las tiendas Donkey Kong y Bowser en los Monster Truck Una verdadera chulada Y acá me encontré un pero un montón De los paquetes de Nissan Series Que la verdad están bastantes buenos No sé si quieren que los revisemos en el canal Porque hay mucha gente que le gustan Y otros que dicen que están muy sencillos Todos en blanco Acá llegamos a otra tienda para encontrarnos también A los Masters of the Universe En los personajes de He-Man Pero en los character cars que varían De la edición pop culture a esta Son exactamente los mismos personajes Por lo que estoy viendo que tenemos aquí disponibles Para acabar esta serie también de tres En la que nos va a faltar Man at Arms y Bestia Pero tenemos al gran y poderoso Esqueletor Que yo creo que deberíamos de llevárnoslo Porque todavía no lo tenemos Y en verdad que se ve grandioso No solo el carro sino también La tarjeta está súper decorada Y no deben faltar en tu colección Ya que si no los encuentras en tienda Todos juntos como yo Lo mejor sería que te compres este pack De Masters of the Universe Que ya trae los cinco Todos juntitos Todos bonitos Pero cuéntame ¿Tú ya tienes estas piezas? ¿O apenas las estás buscando?